Conocer tu cuerpo es la llave al placer. Déjate guiar por los especialistas y aprende para disfrutar. Pasando la rotonda, gire a la derecha. Aquí caben todas las voces. Salud sexual, urología, geriatría, psicología, actualidad, vida. Atrévete. Bienvenidos a Salud en Plenitud. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Salud en Plenitud. Recuerden que este programa se transmite todos los lunes a las 9 de la noche y lo pueden estar viendo al día siguiente por YouTube. Se pueden subir en YouTube, ponen ahí Salud en Plenitud y pueden ver todos los programas que hemos estado realizando. Recuerden que es un programa donde estamos viendo todos los temas de medicina, puras actualidades, medicina regenerativa, problemas y temas sobre sexualidad y pues bueno, todo lo relacionado a todo aquello que nos lleva a una mejor plenitud en nuestra vida cotidiana. Y pues yo soy el doctor Martín García Villanueva, director de la clínica médica Angelus, la clínica que está especializada en todo lo que es medicina regenerativa y pues saben que me pueden localizar en el 5119-0243. Le damos la bienvenida a nuestra preciosa conductora, Perenice Díaz de León. Hoy vienes muy sexy. Gracias, yo siempre, Doc. Pero es que, ¿sabes qué? Hoy más, porque aparte, ya es mes patrio, entonces hay que dar el grito a como dé lugar. Por eso vienes muy florida hoy, ¿verdad? Claro, sí tiene que ser y labio rojo y todo. Y hoy te atrevista hasta enseñar acá tus... Claro, que se vea, que trabaja, que se vea, que hay ejercicio. Miren, hay ejercicio, hay ejercicio. Pues me dicen, vas al gimnasio, pero no se nota. Bueno, pues tampoco es que quede muy marcada, pero miren. Una vez que estés marcadita, os enseñas tus marcaciones. Claro, todavía. Creo que hay que atrevernos un poquito las mujeres a mostrar lo que más tenemos, ¿no? Entonces a mí me encanta, por ejemplo, esta parte. Pero bueno, pues bienvenidos a este su programa de Salud en Plenitud. Salud, exactamente estamos en un mes patrio, creo que es hora de dar el grito, ¿no? Y cuando damos el grito también va aunado al dolor, porque es cuando gritamos, que a veces no sabemos por qué nos duele. Porque el dolor es algo que nos está diciendo que algo está pasando en nuestro cuerpo. ¿Dolor en la patria o dolor? Todo el dolor. A veces las personas, ¿sabes qué, Martín? Estamos mal informados. O sea, nos duele algo y la pastillita mágica. Es normal, o sea, la automedicación, eso lo debe ser. Y el dolor es muy grave, porque si hay dolor es porque algo está pasando. Por ejemplo, en la parte del gimnasio. Entre más te duele, dicen los instructores, que la verdad eso me ha pena decirlo, que no estén certificados. Ellos dicen, si te duele al día siguiente lo que estás haciendo es que es normal, es que lo hiciste muy bien. ¿Error? No, no, no. No, no está correcto. O sea, hay un dolor muscular, obvio, por el peso, por el tipo de ejercicio que estás haciendo, pero algo está incorrecto, porque tu cuerpo está gritando esa parte de decir, lo que estás haciendo está mal. Sí. Entonces, la gente con una pastillita lo calma, pero no saben el daño que se están haciendo. Efectivamente. Y muchas veces ese dolor te está indicando otras enfermedades. Y lo único que estás haciendo es ocultar, ocultar la realidad que puede estar gestándose. Por ejemplo, un dolor de estómago, lo puedes estar tomando, tomas un analgésico, una aspirina o una butiliocina. O te echas un tequila y se te quita. O te echas un tequila y se te quita, ¿no? Pero finalmente los dos estajes están en una apendicitis o un otro problema. Entonces, pues los dolores, pues no se empiezan a resolver con una tabletita, no lo dejen a la deriva. Y para eso, bueno, tenemos hoy un experto en lo que es alcoología, que es la especialidad de todo lo que es el dolor. Y tenemos, preséntanos a tu invitado, por favor. Tenemos un gran invitado. Fíjate, yo no sabía, dicen, te voy a hacer una pregunta, aunque suene ignorante, pero es más ignorante el que no pregunta. Claro. Porque a veces no sabemos que realmente hay una especialidad que se especifica en el dolor. O sea, me pasó algo muy sencillo. Me decían, es que el dolor también la ven la parte de la, la parte de anestesia, que es la que la calma. Y hoy tenemos al doctor Pedro, que nos acompaña, que él realmente ve esa parte, ¿verdad? Pedro Pimentel Ortega. Dejen de presentarles a él. Él es médico general por la UMUNAI, además tiene la especialidad de anestesiología, egresado del Hospital General de Tlanepant, la Valle de Ceilán, y hablado por la... UEM, la Universidad del Estado de México. Sí, además sube con su especialidad en medicina del dolor y cuidados paliativos en el Hospital Juárez de México. Adiestramiento en ozonoterapia y aplicación de toxina botulínica en medicina del dolor en Hospital Universitario de Princesa en Madrid, España. Autor de nueve publicaciones en la revista Algos de la Asociación Mexicana de Estudios y Tratamientos del Dolor, entre ellas dolor posoperatorio. Colaborador en libros, en libros actualidades, en cuidados paliativos de Sara Vistek Cohen, editorial, bueno, y certificado en anestesiología, medicina del dolor y cuidados paliativos. Y está inscrito en el Hospital Español también, ¿verdad? En el Centro Médico Nacional. Es del Centro Médico La Risa. Ah, sí. Es del Centro Médico La Risa porque yo también soy egresado de ahí, de urología, ¿no? Bueno, platícanos, ¿qué tan frecuente es el dolor? Uf, es muy frecuente. En nuestro país es demasiado la frecuencia que se presenta. Aquí, como decía Berenice, el problema es que no está bien tratada. Desde que van con el médico y el mismo médico no sabe de nuestra especialidad y lo maneja. Yo no digo que no sea experto. Todos los médicos sabemos, desde medicina general, manejar el dolor. Ciertos dolores, ¿cómo? Una persona nunca debe de sentir dolor. Nunca. O sea, hay dolor y ahí es un grito. Es una alerta, simplemente, ¿no? Así es. Y no es correcto que se esté tomando la aspirna clásica, ¿no? Exactamente. Ok. Exactamente porque tiene que ser diagnosticado de una manera adecuada, ¿no? Puede ser desde el médico general, médico especialista de cualquier especialidad, lo vamos viendo. Mi especialidad como tal, algología, trata el dolor crónico, el dolor de difícil control. El que dice, no se me quita con este medicamento, ya fui con varios doctores y no pasa nada, no siento muy bien. ¿Cuáles son esas patologías o esas enfermedades que te generan ese dolor crónico? Bueno, principalmente las nerviosas, neurológicas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el pie diabético, que son neuropatías diabéticas. Bueno, el diabético va a tener siempre el problema, es una de las complicaciones del diabético, la neuropatía diabética, ¿no? Que es un problema a nivel neurológico. Y la diabetes es muy frecuente en nuestro país, ¿no? Sí, lamentablemente, ¿no? Más del 50% de nuestra población tiene diabetes, ¿no? Ok. Después viene la presión arterial alta. La misma presión arterial lastima los nervios. Entonces, ahí viene otro dolor. ¿Qué nervios son los que lastiman la hipertensión? Por ejemplo, el nervio del trigémino. Esa es una de las causas que tenemos el dolor del trigémino. ¿Cómo es ese dolor del trigémino? ¿Es como la parálisis? No, es diferente. Estamos hablando de diferentes pares craneales. Hay 12, estamos hablando del quinto, que es el nervio del trigémino, la parálisis facial es el séptimo. Es diferente. Salen por el mismo lado, o sea, por el puente, ¿no? Pero son diferentes clínicas, son diferentes síntomas. Ok. La neuralgia del trigémino, como pasa por atrás, sale una arteria, la cerebelosa, y cuando hay presión alta, empieza a lastimar la parte de la segunda rama del trigémino. ¿Y qué molestia es la que da? De tipo parocístico, calambre, sobre todo. ¿Y en el piquete? ¿En la cara? En la cara. En la cara. Normalmente puede ser aquí enfrente, abajo del ojo o en mandíbula. Que no tiene nada que ver con la migraña. No, se confunden porque a veces el dolor es acá arriba. Pero la migraña es más pulsátil, más vascular. Es más estos laterales, ¿no? Más lateral. Ok. Hacia acá. De hecho, se toca, así es como la vena, ¿no? Exactamente, sienten pulsaciones en migraña. En cambio, la neuralgia del trigémino, no, es un calambre. Así te lo dice el paciente, es que me duele como calambre. Siento ahí una descarga eléctrica. ¿Qué es como esta parálisis del ojo o no? No, no cae, no cae el, por eso se confunde un poquito. Sí, pero te digo, ¿por qué es tan importante? Porque normalmente, por ejemplo, en un periodo menstrual de la mujer, nos viene la migraña. Y eso nunca nos lo dice, ¿no? Entonces, tiene un periodo menstrual y pasa mucho entre los 35, 40 años. Así es. Todavía no sé qué se siente. Entre los 35, porque ya lo pasé. Ay, muy niño, muy niño. No, es que no me van a terminar, es que ya lo pasé. Pero desde los 35 y 40 empieza este dolor migraña que te empieza como un tic. Entonces, lo primero que hace es, yo, por ejemplo, no voy a decir marcas, pero me tomo una pastillita en gel, para que no me haga daño en el estómago. Se me quita. Pero empieza esta parte como un tipo cosquilleo, ¿no? Que esa es otra parte. Es otra parte, pero es del mismo síndrome de premenopártico, es el mismo dolor, ¿sale? Nada más que ese salto, salta de lado a lado, diferente. ¿Y qué tan frecuente es el dolor del trigeminol? Bien frecuente. De 10 mexicanos, 3 lo tienen. O sea, realmente es bastante. De 10, que podríamos ver aquí, 3 gente lo va a tener, ¿sale? Normalmente se presenta después de los 50 años. ¿Qué es lo origina ese dolor? Diferentes patologías, diabetes, como ya lo habíamos mencionado, hipertensión arterial o tumores. Ok. Tumores en la base del cráneo. Es muy importante, ¿no? Un dolor puede estar ocultando los inicios de un tumor. En cualquier otra parte del tumor. En cualquier otra parte. Por eso se debe de estudiar a fondo, bien hecho. Entonces, señores, público, tengan mucha, mucha, mucha atención. Cualquier dolor que tengan ustedes, no lo dejen a la deriva. Si en ese momento se tomaron la pastillita para calmar el dolor, está bien. Pero inmediatamente vayan al médico para que vean exactamente el origen de ese dolor. Y más está siendo en forma repetitiva y en forma constante, ¿no? O pueden acudir con él, que es especialista en dolor crónico. ¿Qué otras zonas son las más comunes? Lumbalgias. Lumbalgia es también muy común en nuestro país. Clásico, ¿no? Clásico, exactamente. Y más por el ejercicio, ¿no? Que hoy te hay una tendencia. Pacientes jóvenes, un ejercicio. Paciente adulto normalmente son hernias discales, que también es súper frecuente en nuestro país. ¿Cómo se genera esa hernia del disco? Estamos hablando de la corona vertebral. Una vertebral. Ahí están los discos intervertebrales, que son como unas esponjitas que nos ayudan a amortiguar lo que es el movimiento de columna. Y cuando estamos ya mayores, después de los 50, 60 años, se hacen... Bueno, yo tengo 40. Ya te tocaba. Apenas va a llegar el quinto piso. Todavía no, todavía no. Me va a faltar un ratito. Pero también de jóvenes pasa, digo, porque... Cuando son por ejercicio. Por ejercicio o una mala posición también tiene mucho que ver el tipo de pie y el tacón que utilizamos o el tenis. Porque realmente se te empieza a... Como sientes como que se te abre la columna, ¿no? Lumbar, ¿qué quiere decir? Dolor en las... Sí, lumbar. En el lumbar. ¿Y es más frecuente en la mujer o en el hombre? En la mujer. Precisamente por lo que dicen. Te digo que todo nos pasa. Por los tacones. Por andar con sus taconcitos y por andar... Es que si nos hicieron chaparras hay que comprarlas. Entonces hay que comprar la estatura. Pobrecitas. Sí, sufren más. Sufren más las mujeres, pero son más valientes. A mí me gusta tratar más a las mujeres porque son más machas, son más aguantadoras. No son tan chillones. La verdad el hombre es más chillón. Ay, sí, los hombres de verdad de todo se quejan. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos con este tema que es el dolor crónico. Y cómo se vamos a tratarlo a través del especialista que es el alcohólogo, que es especialista en dolor crónico. Esto es Salud en Plenitud. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Frente, lado, atrás y arriba. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para los que tenemos una vida intensa Para los que tenemos una vida intensa Debate de la ballot Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Love me. Y el efecto plus es que tiene una mayor, mejor control de la incontinencia urinaria femenina. Ahorita que estamos en corte me decía Berenice que lo criaron y se le dije, pero si no lo anuncias bien, hombre, mejor úsalo bien y entonces nos explicas de tus tremendos orgasmos que has tenido con perversión. Sí, perdón, porque la vez pasada me hiciste sentir muy mal. No, tú no lo digas. Bueno, te llevas esos cuatro, los vas a usar y en la próxima nos platicas a ver qué te va. Sí, mira lo que te espera. Muy bien. Entonces, hablando sobre la, estamos hablando sobre las dolores en columna, que lo más frecuente es la hernia discal. Está generada por movimientos bruscos que te van a generar. ¿Qué es una hernia para que la gente no se entienda? Se van aflojando los tejidos, los ligamentos, la hernia va creciendo, se va abultando, se sale de su lugar y entonces va empujando lo que van a ser los nervios, las raíces nerviosas que salen de la columna. Entonces, ahí viene el dolor que se llama ciática, ciatialgia. Ok. El nervio ciático. La ciática es parte de una hernia o es independiente. No, no, el nervio ciático es un nervio que está completo. Que en ese momento las, las, este... Chocan en las raíces. Chocan las dos vértebras y comprimen el nervio, este, ciático y lo que viene. Exactamente. Es muy frecuente. Muy, muy, muy frecuente. Son raíces nerviosas más arriba que las aprietan y duele el ciático, lo que duele hacia la atrás, hacia la pompa y hacia abajo. Y es también muy común ese dolor aquí en nuestro país. Muy, muy común. Igual cuando también las mujeres les ponen la anestesia, ¿no? La tráquea. La raquea. La raquea, perdón. Es cuando empieza el dolor, ¿no? No. ¿No? ¿Ese es otro tipo? Sí puede haber lesiones. Ok. Esas son lesiones, este, que nosotros hicimos como anestesiólogos porque estamos... Porque ellos que he hecho mucho que se quejan, ¿no? Yo como anestesiólogo, como especialista, porque muchas mujeres, bueno, no, porque mujeres y hombres, ¿no? Después, suerte más en las mujeres de edad, ¿no? Sí, pero más. Después de una cirugía, resulta que años se le pasan con el dolor justo en el punto de la punción. ¿Qué sucedió ahí? Ahí sucedió. Lo que pasa es que la aguja que nosotros centramos es una aguja algo grande, ¿vale? No la sienten porque está anestesiada en la zona. Es algo grande y lo que quitamos es el periósteo. El periósteo es el que envuelve lo que es el hueso y al quitarlo ya no hay regeneración del periósteo. Entonces, duele con el frío, duele con la posición, duele con subir de peso. Por eso queda dolorido. No, o sea, se quita ese periósteo, esa capa y ya no se regenera. Ya no se regenera y duele. Queda pelo en el hueso y duele con el frío, con cambios de temperatura. Con el plasma rico en plaquetas, ¿qué tanto se puede regenerar? Se puede regenerar, sí, porque es una buena idea que se puede aplicar ahí y pueda haber regeneración del periósteo. Platícanos, estamos viendo que tienes una formación en nosoterapia, lo cual te felicito, porque la verdad muchos de los médicos, muchos colegas, pues estamos muy cerrados a abrirnos hacia otras áreas de la medicina. Por una manera, la alopatía es lo mejor, eso los digo por experiencia, en el cual tenemos muchas armas de tratamiento, muchos apoyos científicos que nos ayudan para generar y dar un mejor aporte y apoyo a nuestros pacientes. Entonces, está la ozonoterapia. Platícanos, la ozonoterapia, ¿qué tanto nos ayuda para estos problemas? Nos ayuda para patologías inflamatorias, que son de origen inflamatorio, el nervio trigémino cuando tiene origen inflamatorio, que además aprieta por la arteria, por ejemplo, cerebro, o sea, que se hipertensa, se aprieta y entonces se inflama lo que es el nervio, eso puede ser. La ciatialgia, que se da por la hernia discal, es una patología inflamatoria, y ahí nos ayuda bastante el ozon. ¿Qué tanto has reducido en mandar a un paciente a cirugía por problemas de hernia de disco y lo resuelves con ozono? El porcentaje es alto. Evito la cirugía casi en el 60, 70% de los casos. A veces no se puede, porque la hernia es muy grande. El ozono lo que deshidrata a nivel discal, se hace una deshidratación, se hace más chiquito. Pero a veces la hernia es demasiado grande. No se puede disminuir tanto. Has hecho la discólisis, que es cuando empieza, y solamente hay gente experta, que es introducir el ozono dentro ya del disco. Y ahí parece que sí hay una resolución del problema muy importante. En España es muy común ese procedimiento. Aquí en México ya lo estamos haciendo, bueno, yo no lo he hecho, pero sí hay ortopedistas y anestesiólogos que lo están haciendo por excelente. Y los algólogos. Sí, sí. Entonces tú haces también la discólisis. Es una extraordinaria oportunidad. En vez de entrar a la cirugía, acudan con el doctor. Yo tengo ya muchos años de estar practicando la ozonoterapia, que es extraordinaria. Yo no tengo experiencia en la discólisis, él sí. Pues se necesitan manos expertas, ¿no? Entonces la ozonoterapia, como cualquier otra disciplina alternativa, se necesita que sean empleadas por manos expertas, por especialistas, por médicos. Recuerden eso, ¿no? No cualquier gente, porque de repente encontramos gente hasta que corta las uñas y aplica ozonoterapia. Eso no es lo correcto. Todo tiene un sentido estricto para que realmente funcione de una forma, pues realmente generando beneficios. Entonces aquí la discólisis es la aplicación del ozono dentro del disco y disminuir, ir deshidratando la hernia para poder dar este gran beneficio. Con eso se pueden, pues, evitar por un buen tiempo la cirugía. Se libera el nervio, la raíz nerviosa y ya no duele. Deja de duerme, evita la cirugía. Claro. Fíjate que hace mucho tiempo, hace unos ocho años, empecé también con dolor en la pierna, que se supone que era estética, pero no, más bien era un problema de uno de los tendones de casi. Pero ya me querían operar, ¿no? Los compañeros. Entonces, con ozono fueron cuatro o cinco sesiones. Exactamente. Hasta ahorita no hay una buena. Bueno, porque también ahí estamos tratando un tema muy importante, que es la ética del doctor. O sea, la verdad es que la mayoría, o sea, porque son doctores, ¿verdad? Pero la mayoría quieren operar, porque es mucho. Porque no conocen esto. Exactamente, porque lo desconocen, es a lo que voy. Y también una parte importante que tú decías, Martín, que creo que hay que informar, es realmente buscar médicos especializados. Sí. Porque la gente no busca que sean médicos certificados. O sea, realmente hoy, lo que hablábamos hace ocho días, las redes sociales desinforman. O sea, la gente googlea y dicen, voy a buscar tal información y con ese se van. O con esa, ¿no? Danos tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, cómo no. En Facebook pueden buscarme como Clínica del Dolor Argos. ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Las cámaras? Clínica del Dolor Argos. En cámaras. En Facebook, en Twitter, como mi nombre, Pedro Pimentel Ortega, o PimentelMD13, arroba gmail.com. Y en Instagram, mayer-link, mayer-link, arroba, hotmail.com. Muy bien. Teléfonos de contacto, 5522-69-9581. ¿O te repites tu teléfono? Sí, cómo no. 5522-69-9581. Pues ahí está la información de nuestro invitado, el doctor Pimentel. Y, pues, bueno, él es un experto en la aplicación de ozono. Y, sobre todo, independientemente de la aplicación del ozono, es el diagnóstico que se tiene que hacer. El diagnóstico veraz. No se puede hacer una aplicación de un tratamiento que sea veraz si no se tiene un diagnóstico. Primero es el diagnóstico. Y ya sobre eso, entonces, ya el tratamiento va a tener una mejor función. Él tiene la experiencia. Él tiene los medios para poderlo hacer. Y la aplicación de ozono es algo extraordinario. Como tú decías, muchos médicos no lo hacen. ¿Por qué no lo conocen? Sí, porque lo desconocen. Y también uno a veces desconoce. Y, como dicen, uno desconoce lo que no conoce. Una vez que ya empiezas a ver este tipo de alternativas, que a veces la gente dice, ¿sabes qué? No pueden darme alternativas médicas. Sí las hay. Antes de operar. Hay que buscar. Y nosotros como médicos que estamos incursionando en todo esto de la sonoterapia, pues, tenemos que hacer, pues, investigación de todo lo que estamos haciendo. Es que un médico tiene que actualizarse. Actualizarse e ir descubriendo todo lo que nos genera todos esos beneficios. Sí, no cerrarte a lo que eres. Es como toda profesión. O sea, no cerrarte a lo que estudié, a lo que soy. Porque hay tantas alternativas que cada vez van creciendo. Entonces, es como obligado. Fíjate que el miércoles pasado fue una sesión de compañeros de urología con un tema de cáncer de próstata avanzado metastásico. Y quise ver que había de novedades. Pancro mismo. O sea, no había ninguna otra solución. Yo les dije, oye, bueno, está el ozono, está esto. Ajá. Sí, ¿no? Entonces, no hay esa que dividir. Claro. No hay avances. En lo personal, pues, yo he tenido grandes oportunidades de mejorar a mis pacientes con el problema de próstata, la aplicación de ozono. En células madre tenemos... Y al 80% de los pacientes no se operan. Entonces, tenemos una gama importantísima para poder dar una resolución a nuestros pacientes. Sí. Platícanos más de tus experiencias con ello. Nos hablamos del trigémino. Del trigémino. Ahí cómo lo estás tratando también. Primero, se trata con medicamento. Porque antes de picar a un paciente, pues, hay que darle medicamento. Perdón, deja hacer esta emoción. Lo que estamos haciendo con ozono o cualquier otro tipo de tratamiento no es sustituto de los tratamientos de básico. Es un apoyo y un gran complemento para los tratamientos, que quede muy claro. Sí, puede ser que el ozono pueda quitar el medicamento, pero tal vez no lo quite del cambio. Claro, es una alternativa a... Es un apoyo. Apoyo, por supuesto. Así es. Entonces, primero se trata con neuromoduladores. Uno de ellos es carbamacepina, que es el de primera elección para la neuralgia del trigémino. Te duele la cara, se diagnostica la neuralgia, te damos tu carbamacepina. Vamos a ver cómo responde el paciente. Subimos dosis, tal vez agregamos otro neuromodulador, antidepresivos, anticonvulsivantes, etc. Muchos de los pacientes que conocen algo de esto. Ya cuando no hay respuesta, se puede aplicar el ozono solamente en patologías inflamatorias. Mínimo, yo lo he visto más en patología inflamatoria. Le pongo su pequitito a nivel solamente periférico. Nunca lo pude poner en nivel ganglio de gases porque es el sistema nervioso central. Y ahí, como es gas, como es aire, no se va el aire. Sí, sí. Ahí está contraindicado. Solamente a nivel periférico, en las raíces terminales. Primera y segunda rama principalmente. Digo, segunda y tercera rama. La primera es más difícil cacharla. ¿Qué resultados obtenemos con la aplicación del ozono ahí? Yo he tenido buenas, más o menos como un 80% de mis pacientes han mejorado con el piquetito de ozono. Con un piquete. Sí se lo repito cada tres a seis meses. Fíjate, con un solo piquete estás mejorando todo eso. Así es, mejoro, bajo el medicamento. Fíjense ustedes que hay una mejoría, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos. Está muy interesante este tema para continuar después del corte. Y esto es salud en plenitud. Regresamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié Psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la Psicología y la Danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. ¡Gracias! Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso aquí en Salud en Plenitud. Y pues estamos platicando con el Dr. Pimentel sobre que eres experto en todo lo que es el área de dolor. Él es anestesiólogo y tiene la especialidad también de algología, que es la especialidad en el dolor crónico. Platícanos en cuanto a dolor crónico en los pacientes con cáncer. ¿Qué pasa con ellos? Porque es algo terrible también la fase terminal del paciente con tantos dolores que más que nada es extremadamente desgastante tanto para el paciente como para el familiar. Así es. El dolor oncológico es el dolor más difícil, más complicado porque tiene muchos componentes. Somático, visceral, neuropático. Es mixto se llama. Es muy difícil. Le puedo quitar el dolor somático, el dolor de huesos, le puedo quitar el dolor visceral, pero el neuropático no. Entonces hay que manejarlo de muchas maneras, muchos fármacos y aparte de su tratamiento con cáncer. Además es de otros problemas, ¿no? Que el paciente ya oncológico tiene multifarmacia y dice, bueno, realmente es calidad de vida lo que está llevando, le quito o no le quito y ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué haces con ellos? Ahí entra la parte paliativista de mi trabajo. Tengo que paliar los síntomas, mejorarle sus síntomas, mejorar su calidad de vida. ¿Qué tiene síntomas de náuseas? Se los tengo que quitar. ¿Tiene síntomas de dolores? Se los tengo que controlar. ¿Qué tiene síntomas de digestivo, diarrea, estreñimiento? Se los tengo que controlar. O sea, tengo que mejorar su calidad de vida. Ya llegando hasta el último punto, tengo que darle calidad de muerte, de fallecimiento, una muerte digna como tal. Que no esté en agonía, ¿vale? Porque la agonía, eso es lo que yo no puedo permitir. Que esté sufriendo mi paciente. Hay muchas maneras de quitarlo. El último paso es la sedación paliativa. Ya legislado aquí en nuestro país, no hay ningún problema. O sea, cuando ya el dolor es insoportable, que ya no hay manera de quitarle, entonces viene la sedación paliativa, que es una de las indicaciones. Otra que le falta el aire. Pero esa tiene que ser de acuerdo a un contexto familiar o tú lo decides. No, no, no. Contexto familiar, yo lo decido como médico, porque hay cinco indicaciones para la sedación paliativa. Se lo propones a la familia, ¿no? Ya estás pasando por todas estas situaciones. Te va a faltar el aire, puedes estar sangrando, puedes tener dolor que ya no se puede controlar, estás cansado de vivir así, estás en agonía, y el familiar ya está cansado. Son las cinco indicaciones que entra la sedación paliativa. Yo lo propongo, tenemos esta opción, es dormir al cerebro, no es provocar fallecimiento, no es eutanasia. Ok. Ojo, ¿vale? Esta es una diferencia. La eutanasia todavía no está legalizada aquí en México. Ya empiezan algo así como que legislarse. Es algo muy interesante. Pero todavía no. La eutanasia es provocar la muerte. La sedación paliativa no provoca la muerte. Es dormir al cerebro como si fuera una anestesia. Claro. Hay que dormirlo. Lo descansas el cuerpo. Lo descanso, quito la agonía, quito el sufrimiento en el tiempo que le queda de vida. Puede ser horas, días, semanas, meses. Esa es la diferencia de una eutanasia. La sedación paliativa no hay momento de fallecimiento. Ese puede durar. Sí. Ahí con su suerito se aplica un suerito. Está como dormido el cuerpo. Está dormidito. Ya no está en agonía. Se tranquiliza primero el paciente. Es como si estuviera en coma, ¿no? Es parecido al coma. Bueno, eso ya es decisión de la de la familia. O sea, yo no meto tubo para que tenga respirador. Son situaciones muy, muy difíciles. Son situaciones muy difíciles. Y que finalmente quien tiene la decisión es la familia para eso, ¿no? Pero bueno, es una alternativa que le das de no sufrimiento ni para el paciente ni para la familia. Porque a veces uno no se pone en el lugar de la persona, ¿no? Como dice, cuando alguien parte, él se va y uno se queda con el dolor. Pero también hay que pensar en esa persona que está sufriendo en ese momento. Platícanos. En el ozono, ¿qué tanto lo estás usando ya en la fase terminal del paciente? Es buena, es buena. Por ejemplo, para quitar lo que es el cáncer de colon, la inflamación. Usted me comentaba lo que es el ozono tranrectal. Ahí es bueno porque quita ese síntoma de inflamación, ese síntoma de malestar general en el paciente. Si le duele el hueso, un hombro, si está con cáncer ya con metástasis en hombro, se lo puedo aplicar. En columna se lo puedo aplicar. En raíces nerviosas. Es antiinflamatorio. Fíjate que hay muchos estudios, sobre todo en Europa, que se han estado realizando. Y en México ya estamos realizando también la aplicación de ozono en problemas de cáncer ya metastásico muy avanzado. La aplicación de ozono vía intraperitoneal. Y eso, al momento que entra en peritoneal, o sea, la parte interna del doctor, lo que es abdomen, por toda la ramificación sanguínea, se absorbe mucho más rápido. Claro. Y eso da una mayor estabilidad a nuestro paciente. Y podemos generarle una mejor calidad de vida y sobrevida al paciente también. Exactamente. Entonces, es una de las formas. Alargar un poquito más allá. Exactamente. Pero con mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eso es lo más importante. Porque hay que evitar la agonía. O sea, el que un paciente, un familiar, una persona tenga dolor, es contra derechos humanos. Claro. O sea, ningún médico debe dejar con dolor a un paciente. Te dejo dolor y a ver qué pasa. No. Eso está mal porque ya es contra derechos humanos. Sí, porque volvemos a lo mismo. El dolor te está diciendo que algo está pasando en tu cuerpo. Algo está pasando. Y entonces empiezas a sufrir porque eso es como calmarlo. Exactamente. Sí, obviamente si te duele, te investigo primero. Claro. No te puedo quitar rápido el dolor. ¿Qué tal si fuera una pémice? Sí. Y te quito el dolor, pues te mato prácticamente. Sí, también pasa un caso. Es una peritonitis y pelas, ¿no? Sí. Yo tuve un caso semejante. Empecé con un dolor y yo iba a, no voy a decir, y me decían, es una infección urinaria. Y es una infección. Así tuve un día. Ya en la noche dije, el dolor es demasiado. Tenía 22 años. Empezaba a estirar la pierna. O sea, el año pasado. Claro, o sea, anantiar. Y empezaba a doler. Entonces terminé en un hospital y terminé en la peritonitis. Entonces el doctor fue muy fácil decir, tiene una infección urinaria, me dieron una pastillita. Se te quitó el dolor y se fue. Y terminé ahí. Entonces el dolor era, pero bueno, insoportable. Insoportable. Y volvemos a lo mismo. Si hay un dolor, algo está pasando. Pero también hay un grave problema. A veces no todos los doctores dicen realmente qué es lo que está pasando con ese dolor. Entonces es muy fácil decir, ya, no te hago ningún estudio, te doy esto, te interno y ya quedaste. Y como se quita el dolor. Claro. Entonces tú te sientes bien. Exactamente. Pero también crees en la parte del doctor, porque por eso buscamos a un doctor. Claro. Pero aquí el mensaje de este programa es, en cuanto hay una evidencia de un dolor, sigues en ese momento, tomate algo, pero ve al médico especialista para que dé seguimiento a esto. Un dolor no se presenta por sí solo o por nada más así. Algo está gestando ese dolor que tiene que atenderse. Claro. Él está gritando. Sí, así es. Entonces, ¿qué experiencia tienes además del ozono con la utilización del plasma rico en plaquetas? Lo que es las células. ¿En qué lo estás aplicando y qué resultados has obtenido? Por ejemplo, en la esclerosis, en la patología de esclerosis, en las patologías que están con una hipercontracción de los músculos. La esclerosis múltiple. Exactamente. Se aplica el plasma rico en plaquetas y se le quita el dolor neuropático, el dolor nervioso. ¿Y cómo lo extraes? Hay que sacarle sangre al paciente, se centrifuga para separar lo que son los alimentos. Es que lo que nos están preguntando, entonces, porque la gente normalmente desconoce, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo extrae? ¿Cómo es el procedimiento? Ok. Se saca una jeringuita de 5 mililitros, 10 mililitros de sangre, depende de lo que vamos a ponerle. Y después se hace una centrifugación de la sangre para separar los elementos. Se separan las plaquetas de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no se ocupan, porque eso es para otras cosas. Pero sí las plaquetas, que es el plasma rico en plaquetas. Se aplica. Y se aplica en las terminaciones nerviosas o en los grupos musculares. Hay que aclarar que el plasma rico en plaquetas es una técnica extraordinaria, pero muchas gentes que han tomado el curso de plasma rico en plaquetas, pues lo hacen de una forma muy indiscriminada o sin la normativa como debe de ser. Pero como tú estás diciendo, es una centrifuga especial, que no es una centrifuga como convencional, que nos va a dar esa separación del plasma. Se tiene que activar y lo que estamos haciendo es ozonizarlo y aumenta 600 veces la acción regenerativa. Y ya una vez que tenemos esto, la experiencia del médico debe saber dónde aplicarlo. Porque no en cualquier lado pico y ya está. Si no hay que saber cómo hacerlo. Entonces, recuerden que todo lo que estamos platicando, todas estas técnicas deben ser siempre manejadas en manos expertas. Así es. Sí, que no vayan a ir a la estética y les digan. El otro día me dio mucha risa porque pasaba por un tianguis y decían, aplico Botox y aplico también ozonoterapia. Y dije, ¿y aquí en el tianguis lo hace? ¿Y cómo le hace, señor? Sí, mucha gente aprendió a hacer eso nada más porque... Por los videos de YouTube. Sí, esa es otra. Y no es, o sea, no todo lo que vean ustedes en YouTube es ciencia. Lo que es, claro. Eso no son médicos ni mucho menos para ello. No se expongan. Realmente acudan al especialista para que realmente tengan resultados extraordinarios, beneficios, con gran beneficio. ¿Verdad? Así es. Repítenos tus redes nuevamente, por favor. Bueno, Clínica del Dolor Argos, en Facebook, en Instagram, mayer-link.com y en Twitter, pimentelmd13.com. Mi teléfono de contacto, 5522-69-9581. Ahí lo van a localizar. Argos, tienes buen nombre. Tienes el nombre de una casa productora en la que trabajé muchos años. Platícanos de tus redes. Tienes el nombre de mis redes. Me encuentran en Bienestar y Mujer. Recuerden que ustedes entran a las redes sociales y ahorita tenemos unas promociones maravillosas donde también está el Dr. Pimentel. Entonces entran a www.revistabym.com. Van a entrar a una parte que dice Cuponera y ahí van a ver todos los descuentos que todos nuestros doctores nos están ofreciendo. De hecho, también el Dr. Martín está ofreciendo una crema al 2x1, que es una crema personalizada, que es lo mismo que estábamos ahorita platicando. Es una crema que realmente a mí me ha funcionado, me ha funcionado bastante bien. Y así van a ir viendo. Y también entran a la parte de la revista donde van a ver artículos, artículos realmente interesantes, todos realizados por médicos certificados, que es realmente la garantía que les estamos dando en la agencia. Nosotros hacemos realmente un control para que todos los doctores que están compartiendo sus artículos y están dando sus promociones estén dentro de esta plataforma que son médicos 100% certificados. Porque recuerden esto, nuestro cuerpo es lo único que tenemos y es nuestro y nuestra salud y la tenemos que cuidar. Y así me va a encontrar. B y M, no hay otra. Muy bien, vamos a un corte y regresamos con este interesante tema. Esto es salud en plenitud. Regresamos. Regresamos. I'm gonna taste, oh, every flavor I'm gonna try it out, I'm gonna take it in I'm gonna taste, oh, every flavor Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato Más que un trabajo lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Atumada Erespecd, hidratante 19 20 Y Y Y Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Ya estamos de regreso en salud, en plenitud. Tenemos saludos, Berenice. Muchos, nada más que es la bola de años, entonces no veo muy bien, pero quiero saludar a Angélica, a David, a Marcos Carrillo, que nos está escuchando, a Abby, le mandan muchos saludos al doctor, dicen que es un tema muy, muy interesante. No puedo ver a la cámara porque o una de dos, o veo ahí o leo por acá. Y también nos dice David Malucci que es un tema muy importante y piensa que la parte del dolor es a lo que no le ponemos realmente una importancia y cree que este programa debe de ser realmente algo muy enfocado. No le ponemos importancia y es tan importante y es algo que todo mundo le tenemos miedo a nosotros. Pero vamos a hablar, Martín, lo desconocemos. O sea, el problema es que todos buscamos un doctor general, el médico general, porque realmente no sabemos que hay un especialista para cada síntoma que tenemos. Ese es el grave problema. Entonces, cuando nos dicen dolor, pues ve con el doctor. Sí, es cualquier dolor. No, cualquier dolor, migraña te duele, ¿no? O está como este chiste que se negaban que lo comentara. Pero es como el doctor que llega, el paciente que llega y le dice, oiga, doctor, me duele aquí, y me duele aquí, y me duele aquí, y me duele aquí, y me duele aquí, De la oficina me decía, no lo digas, es bastante malo, pero a mí me encanta. Muy bien. Doctor, primero, te decimos platicando, ¿qué otras técnicas estás utilizando? Lo que estaba platicando hace rato en el corte con ustedes era la radiofrecuencia. Es radiofrecuencia pulsada. Es diferente que radiofrecuencia cavitaria, que es más para plástica, regeneración. Sí, que lo que la gente dice es radiofrecuencia. Dice, voy a marcarme, voy a bajar panza, abdomen, todo esto. Esto es totalmente diferente. ¿Qué es la radiofrecuencia pulsada? Pulsada es igual, un piquetito, como cualquier intervencionismo. ¿Es un piquete? Sí, en el lugar indicado, en el dolor. Claro, en el nervio. ¿Con qué pican ahí? Unas agujas que son especiales, que transmiten electricidad y el calor de la radiofrecuencia pulsada, porque se utiliza calor. ¿Radiofrecuencia es calor? Es calor. Es un pequeñito toquecito. Son toques de calor para mejorar la conducción nerviosa. Y sí, se mejora, se ha visto bastante mejoría. Si no se apoya, no me ayuda el ozono, no me ayuda el plasmarico en plaquetas, hecho de mano, lo que es la radiofrecuencia pulsada. Obviamente es un procedimiento más caro, más difícil de conseguir, más difícil de aplicar por el equipo realmente. ¿Una sesión de cuánto sale? De radiofrecuencia. De radiofrecuencia, sí. Aproximadamente entre 50 a 60 mil pesos. 50 a 60 mil pesos. ¿Una sesión? Una sesión. ¿Y cuántas necesitas o qué resultados hacen? Depende de la respuesta. A veces nada más con una. Ok. La gravedad, ¿no? O bajamos el dolor y le continúo con medicamento. Esa es la ventaja del dolor. O sea, por eso nos echamos de mano con las otras técnicas. Ok. Si te duele, ya se te bajó el dolor, pero continúa con tu medicamento. ¿Sí? El objetivo es bajar el dolor. Obviamente desaparecerlo. Pero a veces no se puede desaparecer por completo. Pero sí bajarlo lo máximo posible. ¿Vale? Entonces se echó de mano. Ok. Por eso al paciente le digo, mira, tenemos estas técnicas, pero vamos a irnos poco a poco. En forma ordenada. Primero, porque dolor realmente es caro por fuera. Medicamentos para el dolor son demasiado caros. Sí, sí. O sea, esa es la barrera que tenemos nosotros los algólogos. ¿Vale? Si hay manera que lo tenga el paciente adelante. Si no, echamos de mano con piquetitos. Claro. Si son un poquito más caros, pero se manejan conforme al paciente. ¿Vale? Y nos podemos adaptar. O sea, también esa es una realidad, ¿no? Conozco al paciente, veo sus características. Ah, pues me adapto a tu presupuesto. O sea, también no somos cerrados. Ok. Cualquiera del algólogo te va a decir eso, ¿no? Y entonces echamos de mano esas técnicas de intervencionismo y nos ayudan, ¿sale? Antes de hacer una lisis. Antes, como hace 20 años, se utilizaba destruir al nervio. Me duele este nervio, no te lo mejoro, te lo mato. Ya vamos a matarlo y sientes dormida la cara. Ahorita ya no se debe de hacer eso. Ok. Desde 5 años a la fecha ya no se debe de hacer eso, porque eso ya es del pasado. Ahora, ¿eso lo hacen a nivel privado e institucional también o nada más en el privado? En los dos. Institucional. Yo lo hago institucional. La luz pulsada ya lo están haciendo también en la... En institución. Ah, sí, mira. Ahí en el Hospital Juárez, ayer. Y en los son, ¿lo estás aplicando ahí también? También ahí. Ahí se aplica. ¿Te lo permite el hospital? Ah, mira qué padre, muy bien. También en la raza lo aplico, en el español lo aplico. Así es. Sí, porque las instituciones estaban un poco más cerradas, ¿no? Sí, sí, sí. Como que están negadas, ¿no? Estos porteros, ¿no? Pues bien, señores, esa gran oportunidad que hay tanto a nivel privado como a nivel institucional, el poder tener esta apertura, este acceso a una mejor terapia, a una mejor oportunidad de mejorar su calidad de vida, el quitar este dolor de una forma permanente también. Debe ser permanente, debe ser permanente, si no, lo que más pueda durar. Bueno, te quiero preguntarte, en el caso del diabético cuando tiene su problema de la neuropatía, ¿cómo lo están manejando ahí? Primero con medicamento, primero hay que mejorar la glucosa, esa es la realidad. El problema del diabético, ¿estás descontrolado? Es su glucosa, su azúcar en sangre debe de disminuir, ¿sale? A veces somos muy necios como pacientes y no lo hacen, entonces me dedico a mejorar el dolor, ¿sale? El dolor ardoroso, es muy, muy molesto porque son pequeños. Nervios que duelen, todos los pequeños nervios de la pierna duelen muchísimo, entonces primero con medicamento, primero medicamento sencillo, barato, fácil, vamos a ver si le funciona, porque hay que empezar desde abajo hasta arriba, ¿vale? Posteriormente se puede utilizar plasmaré con plaquetas, eso ayuda mucho a la regeneración en los nervios, ¿vale? Ok. Y si no, si no se le ha bajado el dolor al paciente, hay que localizar los nervios y darle su intervencionismo por partes, por grupo, como son, es una de las técnicas que son muy adecuadas, o cardiofrecuencia pulsada. Mira, muchas alternativas, hay que desconocemos. Muchas alternativas, podemos echar de mano muchas alternativas desde primero de lo más bajo, hasta lo más complejo, ¿no? Antes de destruir los nervios. Claro. Pues qué bueno, es una gran noticia, ¿no? De que hoy día ya no se destruyen los nervios y pues tienes esa oportunidad de dar esa mayor regeneración, ¿no? Que es lo que es la tendencia hoy día, está habiendo grandes cambios en la medicina moderna, lejos de lo que nos enseñaron en la universidad, pues creo que ahora estamos, los que estamos interesados en dar esta evolución, en investigar, estar haciendo nuestras propias investigaciones, es ir incursionando en nuestras, en esas nuevas técnicas para salir del cartabón, de lo clásico, que pues eso, pues no nos llevaba, más que tenía un tope y de ahí, pues era paliativo todo, ¿no? Ahora estamos haciendo medición regenerativa con excelentes resultados y sobre todo, que no pones en riesgo al paciente, porque todo esto, el ozono finalmente es oxígeno, el plasma rico-plegeta son sus propias células, no estamos generando ningún malestar a nuestro paciente. ¿Verdad? Danos otra vez tus redes, por favor. En Facebook me pueden encontrar como Clínica del Dolor Argos, en Instagram, mayer-link-hotmail.com, en Twitter, pimentel-md13-gmail.com y mi teléfono de contacto es 5522-69-9581, ahí estamos para servirles y cualquier duda, pregunta que tengan, manejo WhatsApp también, entonces con confianza pueden. O sea que siempre a las 24 horas está conectado. Pues ponen a las 24, pero pues sí, llego a responder. Ok, pues muchas gracias, soy Berenice Díaz de León, ya saben, me van a encontrar en revista B&M o me buscan en B&M Bienestar y Mujer, esas son mis redes sociales, me van a ver todos los servicios que estamos obteniendo en la tarjeta de Bienestar 2018 y también todos los artículos que tenemos de todos nuestros especialistas, un placer estar esta noche con ustedes. Pues muy bien, antes que yo nos pueda dar las gracias a Jesús Ortega y a Mauricio Limón que están aquí en los controles. Yo soy el doctor García Villanueva, soy director de la Clínica Médica Ángelos y pues es una clínica donde hacemos medicina regenerativa. Estamos en el 51-19-0243 por Facebook como Médica Ángelos y en www.medicaangelos.com.mx. Recordamos, este programa es todos los lunes a las 9 de la noche y lo pueden ver durante la semana a través de YouTube, ponen Salud en Plenitud y ahí están todos los programas que estamos realizando. Muchas gracias, doctor, por venir, Berenice, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Esto es Salud en Plenitud. Salud en Plenitud. Haztele.tv Salud en Plenitud. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!